...nacional del Estado Civil, previo a la contienda electoral del 6 de noviembre en la que se eligió un mandatario, entregó millonarias sumas de dinero a un grupo de consejales de la ICAO y a ciudadanos que lideraron su campaña política, además de particulares. Se pudo establecer con las conversaciones contenidas en audios derivados de actos de investigación de interceptación de comunicaciones, que constituye evidencia directa por diversas entrevistas y por documentos que algunos servidores públicos, González Grito les entregó la suma aproximada de 10 millones de pesos, entre ellos se identificó a la señora Solano Iguarán a quien le entregó la suma aproximada de 10 millones de pesos y además a ella prometió, como ya se ha hecho, evaluar la posibilidad de llegar de 10 millones adicionales. Asimismo, la licenciatura urbina abierta por ciudad de Maicao también recibió con sus fines la suma de 6 millones 300 mil. Gracias.